¿Qué onda terrícolas? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Viernes de Anime. Yo soy el Alien Eduardo y el día de hoy les vengo con un video corto que más que un análisis, tómenlo como una recomendación. Sin más por el momento, comenzamos. Como muchos sabrán, el anime está tomando cada vez más fuerza y títulos como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Naruto, entre muchos otros, están empezando a llegar a los ojos de personas que no solían consumir animación japonesa. Pero recordemos que no todo el anime es forzosamente en formato de serie, pues los largometrajes siempre han sido parte importante de este medio artístico. Por eso, seas persona que va entrando al mundo del anime o ya lleves rato en él, yo te recomiendo esta película, que además es original de Netflix, por lo que claro, la encuentras en su catálogo. Se trata de nada más y nada menos que Nakitai Watashi Waneko Okaburu o como es conocida en español, Amor de Gata. Esta película de animación japonesa fue escrita por la reconocida escritora Mari Okada, la cual recordarán por ser parte importante en la elaboración de otros animes como Toradora, Anohana y de verdad muchos, muchos otros títulos famosos. Además, fue animada y desarrollada por el estudio colorido, que para serles sinceros no tienen un gran portafolio de trabajos pasados, pero créanme que son un estudio muy talentoso. Esta animación se estrenó en todo el mundo el 18 de junio del 2020, es decir que es un film relativamente nuevo y créanme que su apartado visual lo demuestra. Aunque no me adelanto y en este momento les cuento de qué va la peli. La historia se centra en Miyo Sasaki, una chica a la cual sus seres queridos le apodan Mug. Ella es una joven de segundo de preparatoria que vive una vida normal en un pueblo tradicional japonés. Está enamorada de un compañero de clase llamado Kento Hinode. Por eso Mug intenta a diario conseguir su atención por medio de bromas, escándalos y hasta molestias, pero él ha decidido ignorarla con el afán de que ella pierda sus sentimientos románticos hacia él. Aún así Mug no se rinde y un día por azares de la vida consigue una máscara mágica que le permite transformarse en gato. Así es, Mug puede convertirse en un pequeño felino en el momento que desee, lo cual aprovecha a su favor para acercarse más a Kento, el cual adora a los animales más que a otra cosa en la vida. De esa manera Mug en secreto puede conocerlo mejor con la intención de conocer sus gustos, afinidades y vida privada para así entablar una mejor relación con él. Aunque este plan funciona en un principio, el utilizar esta máscara con frecuencia puede llegar a tener sus repercusiones y poco a poco la trama se va complicando a un punto en el que nuestra protagonista tendrá que afrontar difíciles decisiones si quiere conseguir el corazón de su amado. ¿Será que pueda conseguirlo? Si tienes tus sospechas, compruébalo por ti mismo y ve esta emotiva película. El concepto de la historia me pareció bueno. No quiero menospreciarlo, pero tampoco sería justo enaltecerlo en grande. Y a decir verdad, me parece que en ciertos casos dentro de la trama no tienen justificación alguna. Aunque dentro de la misma historia lo hacen ver tan natural que llegas a asumir que no tiene importancia y que es algo lógico dentro de ese mismo universo. Por lo que no se siente muy forzado y terminas olvidándolo. Aún así, varias escenas de la historia me parecieron increíbles, al grado que después de verlas sentí que solo por ellas ver la película ya había valido la pena. Pero donde más valor le encuentro a esta obra es en el apartado visual. En realidad es impresionante la atención al detalle en paisajes y demás a lo largo de la película. Tanto el arte como la animación son totalmente encantadores y saben congeniar de una forma perfecta que te va a enamorar desde el primer momento. Estoy seguro que más de una vez querrás pausar la película para disfrutar con detenimiento este apartado. En serio que podría ver la película una infinidad de veces solo para apreciar estos detallados paisajes que tanto amamos de Japón y que nos transportan a un grado en el que nos sentimos dentro del largometraje. Por lo mismo te recomiendo verlo en una buena pantalla o monitor donde puedas apreciar todo esto. La música estuvo a cargo de Minakubota quien me parece hizo un trabajo bastante aceptable que combina en armonía con todo lo antes mencionado. Como cualquier película animada esta historia tiene sus enseñanzas, en este caso de un tema que me parece casi no se toca o por lo menos que yo no veo con tanta frecuencia y es el de cómo tratamos a las personas a veces sin conocer por lo que pueden o no estar pasando en sus vidas y la falta de empatía y consideración que a veces tenemos hacia ellos. Y creo que a más de uno lo harán reflexionar como a mí sobre si aplicamos estos conceptos en nuestra propia vida. Al final considero que es una buena película si tienes ganas de ver algo diferente. A mi parecer la recomiendo más para ver en compañía de seres queridos. La película es muy familiar entonces si la ves con tus hermanos o sobrinos está perfecto. O también para verla en pareja ya que no deja de ser una película romántica. No creo que sea el nuevo Your Name ni nada parecido pero estoy más que seguro que no será una pérdida de tiempo. Quizás si no eres tan fanático de este tipo de películas definitivamente esta obra no hará que cambies tu parecer. Pero si como a mí tienes gustos afines seguro te encantará. Así que si todo esto te pareció interesante no olvides ver Amor de Gata y comentarme qué te pareció. Eso fue todo por hoy Terricolas. En caso de que les haya gustado este video recuerden dejar su like para saber que les gustó y que deberíamos seguir con esta sección. Yo soy el Alien Eduardo y no olviden suscribirse para enterarse antes que nadie cuando subimos nuevo contenido. Además nos pueden seguir en Twitter donde les damos al momento de manera concisa y sin enlaces a páginas web todas las noticias relevantes del mundo geek. Nos pueden encontrar como arroba cápsula geek mx. Por último les comento que estamos muy activos en TikTok por lo que si son fans de esta app no olviden seguirnos en arroba cápsula geek. Todos los enlaces están en la descripción y recuerden súbanse a la nave.